Teresa López, señora Teresa, ¿cuánto tiempo están sin gas acá en Jartel Levanto? Aproximadamente dos meses y medio. Dos meses y medio sin el servicio. Han hecho llamados pertinentes a través de la institución. Directamente han llamado a, en este caso es, a gas comunal. Gas comunal. Gas comunal y gasco, ¿no? También, que es privado, si se quiere. Realmente tuvimos una reunión la semana pasada en nuestra calle con la señora Carmen Brito, que es la encargada de la calle. Y ella nos indicó que estaban repartiendo primero el toro muerto, después venían por Villa Asia, después a Villa Africana y luego nosotros. Imagínese usted, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Y cómo están haciendo para cocinar? Bueno, una con leña y otra con... Algunos leña, cocina eléctrica. Una horquillita, una horquilla eléctrica, para lo que tengamos. Esta es la situación...